¿Qué tú haces? Pensando a ver, no sé qué ver en la televisión. Ponen 41 que ya va a empezar Vida Kids. ¡Ay sí! ¡Vámonos! Niños vengan y canten. ¡Canten conmigo! Niños vengan y canten. ¡Que el programa va a comenzar! Niños vengan y canten. ¡Ey canten conmigo! Niños vengan y canten. ¡Que el programa va a comenzar! K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, ya va a comenzar, sí! Peques de Zahui, les quiero invitar a una linda fiesta en el fondo del mar. Tu imaginación te va a llevar a esta linda fiesta que nunca olvidarás. ¡Adelante, adelante! Esta fiesta va a empezar, una gran fiesta en el fondo del mar. ¡Vengan sirenas, vengan delfines, vengan los tibrones! Las sirenas con los pulpos van a organizar una gran orquesta para disfrutar. Los delfines, qué bonito, tocan los violines. El tiburón, muy panfarrón, toca el saxofón. Niños vengan y canten, canten conmigo. Niños vengan y canten, el programa va a comenzar. Niños vengan y canten, canten conmigo. Niños vengan y canten, el programa va a comenzar. K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, ya va a continuar, sí! ¡Y ay! K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Mueve, mueve, mueve la cabeza, mueve, 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 mueve las palitas, Mueve, mueve, mueve la colita y párate a bailar Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita y párate a bailar Vengan ya, vamos a bailar Que la fiesta pronto va a empezar No te quedes en ese lugar Y párate a bailar Muévete siguiendo el compás Salta y salta, no mires atrás Gira, gira, llena el corazón de pura emoción Caribe S Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita y párate a bailar Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita y párate a bailar Sí, 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 muévete así Sí, 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 no dejes de bailar Mueve, mueve, mueve todo el cuerpo Y ven a disfrutar Tus dos pies, muévelos así Las caderas de aquí para allá Todos juntos vamos a bailar La fiesta va a empezar Corre, 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 corre Mueve la cabeza Las manos de arriba Mueve la cadera Sí, 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 sí Tía, tía, me ha pondrado Ay, qué divertido Me encanta, mira aquí ¡Ah, qué divertido! ¡Ah, qué divertido! Caribe S Pira aquí Más allá del entretenimiento Señores Me falta aire. La boca no está sola. Pero escucharon. La ambulancia no te va a estar esperando nosotras aquí. Yo creo. Señores, eso es lo nuevo de Vida King. Muchísimas gracias a nuestro, ¿cómo se llama? Productor. Repírate, repírate. Productor musical, Junior Félix, que le hizo ese arreglo. ¿Quieres campanita? Muy lindo. Pero yo creo que este tema no lo vamos a poder hacer más. Yo creo que no. Tía. Bueno, sí, lo hacemos. Si nos ponen una ambulancia allí para que todos tenés. Tía, yo escuché cuando Paola le preguntó, tía, ¿podemos hacer dos canciones por Vida? Y usted dijo, claro, que yo puedo. Yo soy valiente ella. Guau, pero dígame si les gustó. Sí. Y allá en casita, los que están mirando nuestro programa, quiero que escriban rapidito, vayan a su Instagram y digan, me encantó el Mueve Mueve de Vida King. Así se llama esta canción. Tía, ¿ustedes saben por qué me gusta esta canción? ¿Por qué? Porque va más allá del entretenimiento. Muy bien. Muy bien. Pues que hay algo que tenemos que decir muy, muy, muy importante hoy. ¿Oh, sí? ¿Qué cosa? ¿Qué me ayuda? A ver. Que se tienen que registrar en la página para el Talent Kids y también para el campamento de verano de Vida Kids. O sea, mucha gente me ha dicho, ay, ¿cuándo comienza el Talent Kids? Yo quiero participar. No es simplemente qué deseo que tengo. No. Tienen que llamar al 809-685-4100 y también en nuestras redes está un formulario donde tienes que inscribirte para participar. Es eso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a presentar aquí hoy? Oh, tía, tenemos tres Vida Kidsenses. ¡Wow! No, una ni dos. No. Tres. Tenemos dos nuevas y una que ya nos visitó y nos gustó tanto que aquí está otra vez, que ella es Zoe. Hola, Zoe, ¿cómo estás? Bien. Ponte tu micrófono y háblame algo. Por ahí te voy. Dime. Estoy muy bien. ¿Sí? ¿Te gustó volver? Sí. Ok. Y tenemos aquí a... Laura. Laura. ¿Y te gusta estar aquí? Sí. Ay, qué bueno. Y tenemos allá a... Caroline. Aquí tenemos a Caroline. Pero necesitamos al señor Eskerchín que nos vaya a ayudar... El traductor, tía. Yo soy traductor. Ah. Porque nuestra Vida Kidsense... No, al revés, al revés. Ella que va a traducir como... Porque nuestra Vida Kidsense, tía, ya no es dominicana. Ella es... Ah, no. Ella es italiana, tía. ¡Oh! Soy dominicana, italiana y colombiana. Perdón, perdón, perdón. ¿Nos puedes repetir, por favor, qué eres? Soy dominicana, colombiana e italiana. ¡Oh! Disculpenme. ¿Qué es lo que está? Pero yo quiero que ya lo digan otra vez. Ustedes escucharon el acento. Sí. Ajá. Dale, tú eres... Colombiana, dominicana e italiana. ¡Pues no lo sé! Eso hay que repetirlo. ¡Colombiana! Dominicana e italiana. Dominicana e italiana. Y yo soy dominicana y cibaeña. ¿Me pasé? Caroline, ¿cómo te sientes? Ah, que te sientes. Ah, que yo le iba a decir. ¿Puede que me ha preguntado? Ah, ¿cómo te sientes? Caroline, ¿cómo te sientes? Dile en italiano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y, ¡multo bene! ¿Qué significa molto bene? ¡Molto bene! ¡Molto bene! Y, ¡bienvenuti! 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 ¡Como te sientes un programa internacional! ¡Internacional! Caroline, di fofita en italiano. ¿Cómo te sientes fofita? ¡Fofiti! ¡Fofiti! ¡Fofita! ¡Bongiorno, Principeccia! A ella le gusta la fofacia, Pisa. Caroline, yo quiero que traduzcas. Ve pensando en tu cabeza. Vida Kids, más allá del entretenimiento. En italiano. ¿Cómo tú lo dirías? ¿Cómo lo dirías eso? Vida Kids, más allá del entretenimiento. Piénsalo, piénsalo, porque mientras tú lo estás pensando. Vida Niño. Javierli nos va a presentar la cansona. La cansona, que para que no se cansen. Más allá del entretenimiento. Vida Niño debe de ser, porque en inglés es Vida Kids. ¡Fira, Bambini! Vamos a iniciar como cada vez con esta oración. Vamos a ver. Oigan, qué cosa más bella. Oh, Jesucito mío, la bendición te pido, y que a todos los míos siempre les desabrigo. Señor Jesús, gracias por un programa más. Gracias por permitir que todos estemos aquí sanos y salvos. Bendice a todo aquel que esté escuchando esta oración y a todo aquel que esté viendo el programa. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Guau, qué manera más linda de comenzar. Porque esa canción la compuse cuando inició el programa, pero no teníamos el acompañamiento. Es una guitarra de verdad la que sonó ahí. Este es nuestro queridísimo director musical, Junior Félix. Entonces, nos vamos ahora a seguir, pero en italiano yo quiero escuchar... Vida Kids, más allá del entretenimiento. Vida Kids... Molto... Entretainer. No, entretainer en inglés. ¿Cómo se dice entretenimiento en italiano? Mami, ayúdanos. Entretenimiento. ¿Cómo se dice? Ok, que lo diga en colombiano. Y en colombiano, y en colombiano, ¿cómo sería? Igual. Igual. Y en dominicano, dilo en dominicano entonces. Molto divertido. No, no, no. Bienvenidos a Vida Kids. Bienvenuti en Vida Kids. Dilo, una, dos y tres. Bienvenuti en Vida Kids. ¡Eso! ¡Eso! Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Batallón derechito, va saltando derechito, saltandito como la I. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Batallón, marcha en S, batallón de la alegría. ¡Marcha en S, en S, una curva! Vamos marchando, vamos cantando batallón de la alegría Con las rodillas bien altas marchamos todos los días Vamos marchando, vamos cantando batallón de la alegría Con las rodillas bien altas marchamos todos los días Levantando las rodillas el batallón va marchando Va marchando el batallón con las rodillas bien altas Vamos marchando, vamos cantando batallón de la alegría Con las rodillas en altas marchamos todos los días Es el batallón de la alegría Moldo el cuerpo Con las palmas, rodillas altas Vamos todos así 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 Vamos Moviendo el cuerpo Chicos todos Mueve la cabeza y mueve tus brazos Cabeza y brazos Rodillas altas Este es el batallón de la alegría ¡Qué divertido es! 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 Ahora en Vida Kids, efemérides. Hola, soy Ashley El Monte y en las efemérides de hoy les voy a hablar sobre el Día Mundial de los Océanos. Una fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, iniciado por Canadá, el cual viene a reconocer la importancia de los océanos para la salud de nuestro planeta, donde a partir del 2009 se celebra cada 8 de junio el Día Mundial de los Océanos, para reconocer la importancia de cada uno de ellos en nuestra vida diaria. Además de que debemos de saber de que los océanos son cruciales para la regulación del clima, además de que ayudan a la producción del oxígeno y el sustento de la gran diversidad en aquellos océanos, así como los peces, los arrecifes y muchas cosas más. ¿Sabías que el 50% del oxígeno que proviene de los océanos nos ayuda en nuestro planeta? Además de que el 30% del dióxido de carbono que producimos los humanos amortigua el calentamiento global. Esto ha sido todo por las efemérides de hoy. Mi nombre es Ashley El Monte y para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. ¡Guau! ¡Qué bien el Día de los Océanos! ¡Gracias Ashley! Bueno, y ahora a todos los niños que ven Vida Kit, necesito que le pongan atención a este video. ¡Aprendanse esta letra porque al final vamos a hacer un juego bien divertido que comience a rodar La Ruleta de las Letras! ¡Guau! ¡Qué chévere! La Ruleta de las Letras La Ruleta de las Letras Es la letra M Mano se escribe con M, también se escribe motor, mineral, mundo, manzana, también se escribe con M ¡Mano! ¡Motor! ¡Mineral! ¡Mundo! ¡Manzana! La Ruleta de las Letras Atentos chicos, ahorita jugamos con la Ruleta de las Letras Ahora, después de esta pausa, vamos a ver el valor de la semana K-I-D-S Vida Kit, 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 ya va a comenzar Ahora en Vida Kit, el valor de la semana Hola, hola Vida Kit, el día de hoy les traigo un valor que siempre debemos tener presentes en nuestras mentes Aquí les va, a ver si adivinan Es aquella determinación voluntaria de aceptar las disposiciones que provienen de alguien que tiene autoridad sobre nosotros Por ejemplo, nuestros padres ¿Saben cuál es? Cuando tengo una actitud responsable de colaboración y participación que es fundamental para las relaciones entre las personas Sobre todo en la convivencia ¿Soy? Ya saben Pues claro, la obediencia Así que ya saben chicos, en la familia obedecer es un acto responsable de colaboración, de participación en la convivencia y en las tareas del hogar Se trata de un valor que debemos aprender desde pequeños y que como jóvenes y adultos debemos saber acatar de manera lógica, racional y positiva Así que ya saben, nos vemos en un próximo encuentro Bye Así es Javielis, la obediencia es uno de los valores más importantes en la familia Pero ahora vamos a ver una presentación de nuestra querida compañera Ámbara Hamilton La cual nos va a representar a María Trinidad Sánchez Veamos Hola, soy María Trinidad Sánchez Nací un 16 de junio de 1794 Fui una activista dominicana que luchó por la independencia de nuestro país Hija de Isidora Ramona y Fernando Sánchez Fui la primera víctima del crimen político en la historia republicana durante el gobierno de Pedro Santana Pertenecía al grupo de febreristas que lucharon para rechazar la ocupación haitiana Fui considerada una de las mejores costureras de la ciudad Y eso me atribuyó por haber confeccionado junto a Concepción Bona La primera bandera de la República Dominicana Lamentablemente fui una heroína fusilada el 27 de febrero de 1845 En el primer aniversario de la República Quedando yo como una de las más importantes mujeres en cada una que actuó en diferentes escenarios Al pasar por la puerta del clombe exclamé por última vez Dios mío, jagas en mí tu voluntad y salves a nuestra querida Quiero que me acompañen esta vez A una gran aventura en los cielos Y vamos a divertirnos llegando hasta el sol Hasta la luna Y hasta las estrellas Vamos a pasear por el cielo azul Y en una linda nube me subiré Arriba, bien arriba me llevará Y muy despacito me bajará Y muy despacito me bajará Vamos a pasear por el cielo azul Cuando llegue al sol les saludaré Al llegar la noche descansaré En una linda estrella En una linda estrella dormiré En una linda estrella dormiré Cuán arriba estaré Hasta el cielo llegaré Ahí viene la estrella Y en una linda estrella Y en una linda estrella dormiré Tintirizón 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 El programa todo el tiempo Sobre la obediencia Y es muy importante Cuando tú eres un niño obediente Lucas Sí, yo soy obediente Cuando hago las cosas que me dice mi mami Que tengo que hacer en el momento que ella me lo dice Exactamente O me dice Tienes que apagar la televisión en cinco minutos Y yo me termino Apago Y me pongo a hacer mi tarea Qué cosa tan linda dijiste Lucas Atención papi y mami Que a veces Queremos que el niño deje de ver la televisión Y se vaya a bañar Por ejemplo Y vamos Y apagamos el televisor No Dile mami Te quedan cinco minutos Cuatro minutos El tiempo que quieras Pero dale el tiempo al niño De que se despegue del televisor Qué bonito sería Que tú estás con el celular ahí Y te lo arrancan Vamos a pensar un poquito en los demás Y así podemos ser obedientes Sí, mi mami me está enseñando a trapear A trapear A trapear Sí, cuando yo hago un reguero Ella me dice trapea Pero qué cosa tan linda Trapea Si bote agua de la nevera Trapea Y sabes algo que también quiero decirte Lucas De la obediencia Que es el único de los mandamientos Porque es un mandamiento Obedecer A papi y a mami A tu papi y a tu mami Y la consecuencia que tiene es Que tendrás larga vida Yo tengo una cancioncita para eso No es mía Esa canción La tía tiene una canción No sé de quién es Pero me suena Obedece a tu mamá Obedece a tu papá Obedece a tu papá A tu mamá y a tu papá Obedece a tu mamá A tu mamá y a tu papá Y la vida larga tú tendrás Me dicen que es del patito Juan Tan lindo ese patito Juan Hay que obedecer ¿Verdad que sí Lucas? Sí tía Hay que obedecer Muy bien Tenemos que obedecer tía ¿Usted me quería decir algo? Claro ¿Qué me quiere decir? Tengo además un video Para enseñarles a los niños A obedecer Es un video Que es un cuento Y a mí me encantó Editarlos Espero que les guste A ustedes Y los vean muchas Muchas veces Porque les va a enseñar A ser niños Obedientes Yo sé cuál es tía ¿Verdad que sí? ¿Tú sabes cuál es? Sí que es un pirata muy lindo Ay ese es el pirata barba iris Ahí va Veamos El tesoro de barba iris Según contaba la leyenda Barba iris Había sido el pirata De las golosinas Más increíble Que había existido nunca Y en algún lugar perdido Almacenaba El mayor tesoro Que ningún niño Podría imaginar Por eso Cuando Beto Y sus amigos Encontraron Un extraño Y antiguo cofre Con un mapa De un tesoro Para niños Se llenaron De emoción Y se prepararon Para la gran búsqueda Del tesoro De barba iris Así pues Siguiendo las pistas Llegaron a una cueva Oculta Junto al mar Donde encontraron Otro pequeño cofre En el que había Un montón De golosinas Un gran cartel Con las letras B O C D Y otro mapa Un poco extraño Con instrucciones Más extrañas aún Que decía Al tesoro Ya has llegado Pero Tendrás que descifrarlo Si juntas Un buen retrato De tus padres Con las letras Que estaban Dentro del cofre Se desvelará El secreto Que tanto Lleva guardado Mucho tiempo Discutieron Sobre el significado Del enigma Hasta que un día Beto Distraído Miraba la foto De sus padres Que había Sobre la mesa Y junto a las letras Encontradas En el cofre Y de un salto Dijo Lo tengo Todos se miraron Con mucho interés Beto Se acercó A la mesa Reordenó Las letras Y las acercó A la foto Obedece Obedece A tus padres Gritaron Todos a la vez Y todos Estaban dispuestos A seguir Aquel gran consejo ¿Cómo no hacerlo? Si se trataba Del mismísimo Tesoro Del pirata Barbairis Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado ¡Wow tía! Obedece a tu mamá Obedece a tu papá ¿Viste Lucas? Obedece a tu papá ¿Te gustó? Hay que obedecer Me gustó mucho la historia Y como el niño Pudo organizar Las letras Y descubrir Esa palabra Que es Obedecer ¿Y tú viste A los niños En el barco De pirata? ¿En el barco De quién era? ¿Tú viste? De la tía Nancy Ah, yo lo vi tía Sí, sí, sí Bueno mis niños Vamos a continuar En nuestro programa Vida Kids El programa de El programa de qué tía Más allá de entretenimiento Pero vamos a una pausa ¿Sabías que existen Diferentes tipos de templos? Pues si no lo sabías Zoe y yo Te lo vamos a contar Así es Amir Pues la iglesia Es un lugar sagrado Donde se reúne La comunidad Para escuchar La palabra de Dios Hacer oración Y recibir los sacramentos Comenzamos Primer templo La catedral Su nombre viene De catedra Es la iglesia Donde enseña Y celebra El obispo Segundo La basílica Se llama así A una iglesia Notable por su antigüedad Extensión Y magnificencia Su forma Se debe a la necesidad De recibir A mucha gente El santuario Es un lugar O es una iglesia O lugar sagrado Al que por algún motivo De piedad Acuden en peregrinación Numerosos fieles La parroquia Es el lugar Donde se enseña Santifica Y rige La iglesia Diosesana Y universal La capilla Es un lugar sagrado Destinado para una O varias personas Pero no para el público En general Los seminarios Y casas de vidas religiosas Tienen su propia capilla La ermita Es una pequeña capilla O santuario Localizado en un lugar Despoblado Y no suele tener Culto permanente Si no lo sabías Ahora ya lo sabes La luna Le dijo al sol Que la dejara Brillar de día El sol Le contestó ¿Y entonces ¿Qué hago yo? Estrellas Del universo Le gritaron A la luna Deja todo Como ha estado Pues Dios así Lo ha creado Por eso Mis amiguitos El sol De día Brilla Y la luna Sin más remedio De noche Nos ilumina Por eso Con mis sobrinitos El sol De día Brilla Y la luna Sin más remedio De noche Nos ilumina De noche Nos ilumina De noche Nos ilumina De noche Todos vamos a bailar Con la tía Nancy Su guitarra Rosada No hay tiempo Que perder Moviendo los pies Al ritmo De rock and roll Vamos a aprender De una forma divertida Y genial Genial En cada nota Contramos la inspiración La tía Nancy Nos enseña Sobre compás Y melodía Cantando Y tocando Que no me gusta Señores Pero cuantas cosas nuevas Tenemos hoy ¿Escucharon ese tema? De el rinconcito musical Y como me encanta la música Voy a hacer música Con ustedes ¿Les parece? Sí Es una canción Que se llama Jimba Papaluska ¿Cómo se llama? Jimba Papaluska No significa nada Es simplemente Un juego de palabras Tiene un aire así Como si fuera rusa Pero es para jugar Con el ritmo Por ejemplo Atención Si me Si sigue nuestra página Y nuestro programa Maestros Y profesores De centros escolares Y también en casa Ustedes pueden hacer Todas estas actividades Vamos a trabajar Con el cuerpo Música con el cuerpo Y música con los instrumentos Entonces ¿Qué tenemos que hacer primero? Enseñar la canción Ojo Enseñen la canción Sin tocar ninguno De los instrumentos Y también Usen esta técnica Que yo hago Con los más chiquititos Por ejemplo Para evitar La ansiedad Que les provoca Tener los instrumentos Musicales en las manos Coja todo el mundo Su instrumento Cójalo Cójalo Agárrenlo Y tóquenlo Mucho, mucho, mucho Conmigo ahí Y para Para Cuando mi mano hace esto Para A tocar Para A tocar Para A tocar Para A tocar Para Y ya eso Como que te relaja Dejen su instrumento Ahora en el piso Y repitan después de mí Cantando Yo digo Jimba 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 Papalushka Jimba 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 Papalushka Jimba 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 Papala Jimba 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 Papala Tra-la-la-la-la-la-la, Jimba-pa-pa-la ¡Hey! Y al final decimos ¡Hey! ¿Cómo decimos al final? ¡Hey! ¡Excelente! ¿Ya se la saben? Ahora vamos a hacerla con el cuerpo. En la primera parte de Jimba-Jimba vamos a palmar aquí en los muslos. Así, así, dice así, listos y... Jimba-Jimba-Jimba-pa-pa-lujka Jimba-Jimba-Jimba-pa-pa-lujka Perdón, ahora no repitan después de mí. Ya háganla conmigo porque ya nos lo aprendimos. ¿Está bien? Decimos, listos y... Jimba-Jimba-Jimba-pa-pa-lujka Jimba-Jimba-Jimba-pa-pa-la Ahora decimos... Tra-la-la-la-la-la-la-la-Jimba-pa-pa-lujka Tra-la-la-la-la-la-la-Jimba-pa-pa-la Bien, están listos. Antes de hacer los instrumentos, creo que podemos hacerla con las vocales. Si yo dijera Jimba-Pa-pa-lujka solamente con la vocal A, ¿cómo sonaría? ¿Y si fuera con la E? ¿Y con la I? ¿Y con la O? ¿Y con la U? Vamos a hacerlo con la A y todavía con el cuerpo, sin instrumentos. ¿Listos? Y... Hay que decir... Perfecto. Ahora tomen los instrumentos. En la primera parte que hacíamos con las piernas, con los muslos, van a tocar los tambores solamente. Y decimos... Así, así, un solo golpe. Y las panderetas van a hacer... Tralalalalala Y los palitos... Oh, perdón, los palitos digan... Tralalalalala Y la pandereta... Yimba Papalusa Tralalalalala Yimba Papala Este era el ensayo. Ahora va la presentación, pero esta vez con la letra E. Ya hicimos la A y yo voy a hacer con mi guitarra. Perfecto, con la E. Jembe, Jembe, Jembe Pepele. Es que... Jembe, Jembe, Jembe Pepele Trelelelele Jembe Pepele Jembe Pepele Es que... Jembe Pepele ¡Eh! Muy bien ¿Y cómo sonará si fuera con la I? Pero con la I que parece como hablan los italianos ¿Verdad? Que usan mucho la I Nosotros creemos que es así Vamos a hacerlo pero muy rápido ¿Qué les parece con la I? ¡Listos! ¡I! ¡Yimbi! 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 ¡Muy bien! Y ahora con la O La O cuando uno piensa en la O Piensa en una persona que está muy gorda Y camina muy lento Entonces vamos a hacerlo así también ¿Qué les parece? Y decimos Yombo, yombo, yombo popolosco Yombo, yombo, yombo popolosco Yombo, yombo popolosco Yombo popolosco Yombo, yombo popolosco Como que no lo estoy escuchando Y la O, la U ¿Sabe qué pienso en la U? Como en los marcianos Entonces vamos a hacerlo un poquito rápido No tan rápido como la I Ni tan lento como la O Yombo, yombo, yombo popolosco ¡No los escucho! Yombo, yombo, yombo popolosco Yombo, yombo popolosco Yombo, yombo popolosco Yombo, yombo popolosco Y para terminar vamos a hacerlo ahora con todo Aquí usted va a tocar el instrumento cuando quiera Cuando quiera usar las manos Pero tienen que cantar Y ya la canción como va Yimba papalusca Yimba papalá ¿Están listos? No los escucho Yimba, yimba, yimba papalusca Yimba, yimba, yimba papalá Talalalalalala, yimba papalusca Talalalalalala, yimba papalá ¡Ey! Muchísimas gracias papi y mami Por estos momentitos en nuestro segmento El Rinconcito Musical Que su único objetivo es que amen la música Tanto como yo Y que tengan opciones Para que el niño deje tanta tecnología La tecnología es buena Pero todo en exceso hace daño Así es que nos vamos ahora Seguimos, seguimos Aquí en nuestro Nos vamos a una pausa Y esto es Vida Kids Más allá del entretenimiento ¡Sí! ¡Sí! Seguimos Y ahora empezamos A jugar con escarchín Estamos listos ¡Ay! Pero oye que cancioncita Ahora soy yo como la tía Saltando y viviendo sin parar Con escarchín Vamos a lanzar ¡Eso! ¡Eso! Con escarchín seguimos jugando Bueno, vamos a comenzar Hoy vamos a armar letras Armar palabras A jugar con la ruleta de las letras Y vamos a ver La primera palabra La primera Vamos a ver La primera palabra Que nos tiene la ruleta ¿Qué hacemos? ¡Rueda ruleta! La ruleta de las letras La ruleta de las letras Es la letra B Papá se escribe con P También se escribe papá Pedro, Paco, Pinto, Poco También se escribe con P Puerta Vera Piñata Patalón P Eso ¿Ya vieron cuál fue la que salió? ¿Cuál letra salió? La P La P Y la palabra que tienen que formar Es la palabra Pato Una, dos, tres Tienen que decir G Cuando lo terminen ¡Eso! El equipo King ¡Eso! Un punto para el equipo King ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Wow! ¡Eso! Le hacemos una segunda formación Una segunda Una segunda ¡Ja ja ja ja! Está emocionada Está emocionada ¡Ja ja ja ja! ¡Aleluya! 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 Entonces, decimos una segunda palabra con P, vamos a ver, una segunda palabra con P, prepárense chicas, y dice, pinta, 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 eso aquí, la hicieron la bulla, la hicieron la bulla, fueron ellos, es la bulla. Ok, ahora, ahora vamos a ver la ruleta y vamos a ver qué letra continúa, ¿le parece? Rueda, ruleta. La ruleta de las letras, 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 la ruleta de las letras La ruleta de las letras ¡Wow! Y ya vamos a ver ¿Qué letra salió? ¿Qué me dice? ¡La M! Y prepárense porque la palabra que vamos a formar Es muy fácil, muy fácil, fácil Se dice... ¡Mari! ¡Ay! ¡Corre! ¡Mari! ¡Mari! Ok, y una segunda, una segunda Una segunda letra, vamos a ver Entonces tiene dos puntos y un punto Vamos a hacer un punto para que queden empatados, ¿verdad? Tenemos tres Con el de ahora que vamos a tener Ah, con el de ahora, está bien, está bien Ella sabe demasiado, ella Con el de ahora, con el que no ha pasado Ok, una segunda que dice Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Mero! 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 Bueno, pues ya Bueno, un aplauso para el equipo Kif Y un aplauso Y un aplauso para el equipo Vida Mira cómo es tan triste Pero ¿y esa tristeza? La idea es divertirnos porque aprendemos ¡Mira! Nuestra amiga Kinsenso dijo Él dijo uno Está aprendiendo contigo Bueno, este es A jugar con escarchín Y seguimos ¡Ganamos! 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 ¡Armando las letras! ¡Ganamos! 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 ¡Ja! ¡Qué bueno es! ¡La música aprender! ¡Qué lindo es! ¡Qué bueno es! ¡La música aprender! Donde quiera que tú estés Repasemos la lección Mi canción comienza así Fabulosa es Sol, sol, sol Sol, sol, sol Soltearemos sin parar La canción Sí, señor Vamos a soltear Dos de mil pasos Sol, sol, sol Así la solcido Qué lindo es Qué bueno es La música aprender Qué lindo es Qué bueno es La música aprender Qué divertido es aprender la música Qué bueno Vamos, vamos a aprender a leer música Pon el pentagrama por aquí Y la clave es hoy por allá Qué bueno es La música aprender Qué bueno es Qué bueno es Vamos a aprender a leer música Con el pentagrama aquí Y la clave por acá Las figuras van así Vamos a empezar Sol, sol, sol Sol, sol, sol La cantaremos sin parar La canción Sí, señor Vamos a soltear Vamos a soltear Vamos a soltear No, re, mi, pa Sol, 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 sol Si la solfido No, re, mi, pa Qué bueno es Qué bueno es La música aprender Qué lindo es Qué bueno es La música aprender Qué bueno es Qué bueno es aprender la música Continuamos aquí en nuestro programa Vida Kit Tengo algunas cosas que contarles Primero, quiero mostrarles Este es el afiche de la película Guadalupe, Madre de la Humanidad Que tan bellamente nos detalló Daniel Jiménez Daniel en su segmento de Cine Kit Invitarles a todos a apoyar esta película De nuestros amigos de Caribbean Cinemas Es más, vamos a hacer un tour A ver, ¿quiénes se anotan ahí con nosotros al cine a ver esta película? ¿Y por qué estoy hablando de esta película? Hoy precisamente porque hoy se celebra a la Inmaculado El Inmaculado Corazón de María El 8 de junio Yo, de manera muy personal Quiero invitar a todos los padres Que siguen este programa A los niños A que inculquen en sus hijos El amor a la Virgen El amor a María Miren, no se van a arrepentir Trabajen eso con sus hijos Entonces, vamos ahora A nuestro segmento Me dicen, enseña a ti a lo que tú tienes ahí Amor a la Virgen Tenemos ahora el segmento Con nuestro Padre Santi Y el monaguillo Lucas ¿De qué vamos a hablar en este Catequiz? Pues pongan mucha atención Porque nos van a hablar Sobre San Juan Evangelista Atentos, ahí va Ahora en Vida Kids Catequiz con el Padre Santi Dios es amor La Biblia lo dice Dios es amor San Pablo lo repite En el capítulo 4, versículo 8 Primero de Juan En el capítulo 4, versículo 8 Primero de Juan Oye, pero tú eres un cantante profesional Te voy a poner en el corito a ti Ay, por favor, padre Yo no le quería decir nada Pero ya que usted lo mencionó Lléveme, por favor, para allá, padre Que yo quiero estar en el espectáculo Que ustedes van a hacer Pero tenemos que hacer Primeras audiciones contigo Audiciones Claro, porque Ay, yo no tengo audiciones, profe No, tú solo tienes orejas Orejas Ya, me lo he imaginado Mira, Lucas Hoy vamos a hablar precisamente De ese santo que decimos En el versículo primero de Juan Decimos ¿Y qué es el primero de Juan? Estamos haciendo referencia A una carta La carta primera Del apóstol San Juan ¿Por qué? Porque fue uno de los que escribió Varios fragmentos De la palabra de Dios Escribió el Evangelio Que lleva su nombre Evangelio según San Juan Escribió el Apocalipsis Y escribió también Las cartas que llevan ese mismo nombre Y San Juan Para que tú sepas Era como Pedro Como Andrés Como Santiago Pescador ¿Pescador? Sí, ¿te acuerdas que estuvimos hablando De otro apóstol que era pescador? Ajá Claro, pues estaba pescando En el mar de Galilea Y ahí, en el mar de Galilea Estaba pescando peces Hasta que Jesús le dijo Ey, muchachito Ven para acá Que yo te voy a hacer Pescador de... ¡Hombres! ¡Guau! Y entonces siguió a Jesús Y era el más joven De todos los discípulos ¿Tú sabías? No, no lo sabía Pues era el más joven Y hay una cosita muy interesante ¿Qué pasó? Es que Jesús A veces no le llamaba Por su nombre No le decía Juan ¿Y cómo le decía? Discípulo amado Discípulo amado Sí, porque parece ser como que tenía Mucha confianza con Jesús Como que era un amigo Muy, muy, muy especial Aunque era muy joven Sin embargo tenía Mucha complicidad con Jesús Y mucha confianza con él ¡Qué bien! Y a Juan también lo conocemos No solamente por ser el discípulo amado Sino también porque cuando Jesús estaba en la cruz Y a los pies de la cruz estaba María Ahí solamente había un discípulo ¿Un discípulo? ¿A Juan? Juan ¡Guau! Juan Y le dijo Jesús a María María, ahí tienes a tu hijo Refiriéndose a Juan Y luego le dijo a Juan Juan, ahí tienes a tu madre Y desde ese entonces María acogió a Juan en su casa ¡Guau! ¿Ha visto la chulería? ¡Qué linda historia! Sí ¡Qué lindo! Pues mira, él escribió el Evangelio de San Juan Y el Evangelio de San Juan Tú sabes, Lucas Que es de los evangelios más difíciles a veces de entender Porque tiene como palabras ahí escondidas Como cosas un poquito así demasiado profundas Filosóficas ¿Y por qué tan profundo, profe, padre? Porque él era muy profundo Él era muy profundo Y era una persona que tenía muchos conocimientos de muchas cosas Y entonces por eso lo transmite en su evangelio Al saber tanto Lo expresaba en sus evangelios Y lo escribía, claro que sí Y lo escribía Y además, mira Escribió, que yo te decía antes El libro del Apocalipsis ¿El Apocalipsis de Juan? La palabra sí La palabra Apocalipsis significa el final de los tiempos El final de los tiempos Entonces, hace como si dijésemos Una visión de cómo van a ser el final de los tiempos Mira qué chulería ¡Guau! ¡Ay sí, eso es profundo! Profe, porque si no ha pasado ¿Cómo te lo puedes imaginar? Claro, para que tú veas Que Jesús en ese sentido Inspiró a sus discípulos Para que pudieran conocer Y pudieran saber también No solamente lo que estaban viviendo en ese momento Sino también el final de los tiempos ¡Guau! Así es Muy profundo que era San Juan Claro que era muy profundo Claro que sí Bueno ¿Y hay otra canción, padre? Sí, ¿cuál es? ¿Usted se la sabe? ¿Cuál es? Apocalipsis La tierra está cansada de virar Yo creo que esa no es de San Juan Me parece que te has equivocado Apocalipsis Esa es de otra canción Esa es de otra canción De otra gente De otra gente Yo creo que tú has mezclado por aquí las informaciones Mezclado por aquí las informaciones Es que yo soy niña y vivo escuchando todo Y tú sabes Y voy aprendiendo ¿Tú sabes qué día se celebra el santo de San Juan? El santo de San Juan es... Ya yo sé también Yo solo te digo que es en Navidad A ver si lo sabes Ah, en Navidad, claro Después del 25 Ah, después del 25 Es el 21 de diciembre 27 de diciembre 27 Lo estaba diciendo Ahí lo tienes Ya sabes Cuando llegue el 27 de diciembre Poder celebrar la Navidad Y la fiesta de Juan De Juan el 27 de diciembre Juan evangelista Ya me lo aprendí Y ya sabes, muchachos Seguimos aprendiendo muchas cosas Sobre los santos de nuestra iglesia Modelos y ejemplos que nos ayudan Para conocer más a Jesús Y para acercarnos más al maestro Y ya saben Con Jesús a tu lado Esta catequiz Se ha acabado Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve la cabeza Eso ¡Guau, guau, guau, guau! Qué tema que está bueno Modestia incluida Porque lo hice yo Pero me quedó bonito ¿Sí o no? ¡Sí! Sí, sí, sí Entonces llegamos al final De este programa Que ha estado hoy Divino ¿Verdad que sí? Sí ¿Cómo te sintió Caroline? Pétenme el micrófono a Caroline ¿Cómo te sentiste en el programa Caroline? Sí, pero háblame en italiano Háblame en italiano Dile en italiano, Caroline ¡Guau, qué lindo! Me encanta ese acento de italiano Y cuéntame tú ¿Qué invita la gente aquí? Así Los invito a ver nuestro programa Vida Kids En nuestras redes sociales Pueden encontrarnos en Instagram Como Vida Kids RD41 Y en YouTube Para ver todos nuestros programas educativos Vida Kids RD No, 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 no Yo me voy de aquí ya Dime, Fofitica Les queremos hacer una especial invitación Ya que estamos en el mes del sordo Y el 14 de junio La Escuela para los Sordos Se presenta en Ágora Con sus estudiantes Excelente Me gustó eso ahí Y dímele a la gente De la Fundación de Sordos Que hay que cambiar ese No podemos decir No, no podemos decir no Es mejor decir Personas con discapacidad auditiva Primero son personas Vamos a trabajar ese lenguaje ¿Qué les parece? Sí Tía, y aportando un poco A lo que dijo Javier Va a ser este viernes 14 de junio Ahí en Ágora De 3 a 6 de la tarde Me complace Decir modestas incluidas Como dice la tía Claro Que ahí se van a estar presentando Mis estudiantes de allá De la Escuela para los Sordos De teatro Ya ustedes saben Mis estudiantes de primaria y secundaria Van a estar ahí en Ágora Haciendo teatro Señores Vayan a apoyar a esos chicos Sí, y aparte más invitaciones Acuérdense del campamento De otras cosas Para allá ¿Qué tenemos que decir de eso? Dime a ver No, este campamento Pueden también apuntarse O acceder a nuestras redes sociales Hay un formulario Que se pueden inscribir ahí Para esos niños Que quieren participar A bailar Ahí están los formularios Por ahí Entonces ya están Apuntados Exacto Hay que inscribirse Hay que empezar a llamar 809-685-4100 Y empiecen a llamar Para participar De este casting Que tendremos próximamente Este próximo 11 de junio El casting aquí De 3 a 5 de la tarde Ya saben Aquí en las instalaciones De Televida Si bailas Ven para acá A bailar con nosotros Me preguntaron Perdón Me preguntaron también Que si se puede En agrupaciones Sí, sí, sí Claro que sí También pueden ser agrupaciones Lo que no muy grandes Creo que cuatro Máximo ¿Verdad, Paulita? Eh... Muy bien Pues yo creo que... Algo importante Espérese No baile, espérese No baile Por favor Papis Mamis Managers Los niños Que vayan a venir Que vean con música Infantiles Por favor O música Con letras Limpias Y los movimientos También por favor Que sean movimientos limpios Y los vestuarios Y el vestuario ¿Estamos pidiendo mucho? No, no, no Al contrario Mira Perdona que te interrumpa Alguien Un amigo nuestro De las redes Se quejó Por algo que pasó Y entonces Lo estaba diciendo Desde su... Dice Lo que me llamó la atención Es que él dice Voy a poner mi granito de arena Este es nuestro granito de arena Queremos Vamos a hacer un casting Con niños Tienen que estar bien vestidos Claro Tienen que tener una música limpia Como dice Eh... Fofita Tienen que estar Eh... Con... ¿Qué fue lo otro que dijiste? Música infantil Letra Música infantil Limpia Limpia Vestuario Vestuario Bien A su edad Así es que... Y Laura va a decir algo también Laura, ¿cómo te sentiste hoy aquí? Técame el micrófono Bien ¿Quieres volver? ¿Te gustaría volver? ¿Sí? Ella me prometió que iba a venir a casa ¿Cierto? Ah, ella va a venir a bailar Pues yo creo que terminamos por el día de hoy Vamos a despedirnos de italiano Ella no va a querer saber de mí Pero vamos a bailar ¿Cómo decimos? Vamos a bailar Micrófono Espérate, espérate Dame el micrófono Y suelta la música para ahora Desde que ella diga esa Dale Andiamo a ballare ¡Echo! Mueve, mueve, mueve Vamos, música Vamos a empezar No te quedes en ese lugar Y párate a bailar Muévete siguiendo el compás Salta y salta No mires atrás Gira, gira K, I, D, S, Vida, Kids K, I, D, S, Vida, Kids K, I, D, S, Vida, Kids Ya se terminó ¡Sí!